Hola, soy Verónica Ampudia. Bienvenido al día 2 de entrenamiento. Ayer analizamos el por qué, por qué estamos haciendo este negocio. Y hoy vamos a tomar una decisión, una decisión muy importante, porque al estar inscrito en este negocio tenemos varias opciones y es muy importante que tomes la opción que mejor te convenga. Te las voy a enseñar. La primera opción es ser un usuario. Usuario del negocio. Yo me inscribo en este negocio y compro los productos con un descuento. La segunda opción es ser un vendedor. Yo solo quiero vender los productos, voy a ganar dinero cuando venda y no voy a ganar dinero cuando no venda. Entonces, de las 5 formas que Niken me da para ganar dinero, solo voy a poder tener 2 de las 5. Si yo decido ser un mayorista, voy a tener 3 de las formas que Niken me da para ganar dinero. No nada más voy a vender, sino voy a tener una máxima compensación por esa venta. Y si decido ser un desarrollador de negocios, voy a tener las 5 formas que Niken me da para ganar dinero y voy a desarrollar un negocio en toda forma, siendo libre de mi tiempo y libre de mis decisiones. Así es que la decisión es tuya. Piensa cuál quieres ser. Solo tú puedes tomar esta decisión y asegúrate que esté alineada con tu propósito. Nos vemos mañana.